Hey pingunos, ¿cómo estamos? Yo soy Rokos, nuevo video y bienvenido a este nuevo video donde vamos a ver la guía máxima de la fiesta del viaje a la prehistoria 2016 del mes de enero pues como saben esta fiesta estaba esperada por muchos en estos últimos meses ya que Meg ya nos había dado muchos adelantos sobre esta fiesta que como saben hace dos años esta fiesta pues estuvo en el 2013 y 2014 ahora vamos a hacer una guía sobre esta fiesta así que pues vamos a comenzar con las salas que esta es la primera sala que estoy como vemos esta fiesta tiene una interfaz como la mayoría de las fiestas que tiene y podemos ver que tenemos artículos para todos los artículos para socios y no socios perdón también tenemos otra sección que son para los Dino Puffles para poder adoptarlos yo no voy a adoptar ninguno porque yo ya tengo todos los Dino Puffles así que aquí les voy a dar una pequeña pues de cómo se verá si adoptas uno voy a ponerle no sé le voy a poner vero o cualquier nombre al que quieran pero así más o menos se va a ver cuando adoptes a un Dino Puffles y pues igualmente tenemos otra interfaz que sería para la moda pingüina y regresar al 2016 que son para regresar a la isla actualmente y también tenemos otra sección que es la operación crustáceo que esta sección ya la habíamos visto hace dos meses así que pues esta no le vamos a dar importancia y vamos a seguir con la guía los adelantos o las salas de esta fiesta son completamente recicladas de las anteriores fiestas que ya habíamos tenido pueden ver que estoy grabando en el iPad porque les voy a decir una cosa en la computadora ya había grabado otro video de lo que sería la guía pues de la fiesta del viaje a la prehistoria de la que estoy haciendo ahorita y pues no sé por qué pero no se me hizo muy bien en lo que sería en la computadora así que quise tener algo diferente y pues ahora estoy grabando en el iPad porque quería hacer algo diferente y pues ya estamos aquí y igualmente quería hacer otras varias cosas en el canal respecto a lo que sería en la iPad y podemos ver que vemos un meteorito y lo recolectamos y no sé si nos dará pues acá ok pueden ver que podemos conseguir todos los artículos para socios y no socios así que pues está muy bien esta fiesta en lo personal me gusta mucho y más con los artículos y todo lo nuevo pero vemos que en esta sala no hay nada nuevo solo algunos artículos que cambiaron de color pero oficialmente no es un nuevo artículo así que pues solo vamos a visitar las salas que están decoradas y que ahora solo se pueden visitar en la aplicación de la app de Club Penguin no sé por dónde ir aquí tenemos otro meteorito no sé dónde estamos no sé si le pico aquí en este mapa me va a enviar a la isla voy a intentar bueno les recomiendo que no piquen el botón de otra sala que no sea pues esta fiesta ya que me dirigieron directamente a la plaza así que pues no lo piquen y pueden ver que me cambió la interfaz a la de Operación Crustáceo y pues sí justamente esto iba a explicar en este video también sobre la Operación Crustáceo que esta fiesta va acompañada con la fiesta de Operación Crustáceo donde veremos qué pasará en lo que sigue esta fiesta bueno me imagino que esto sería todo en las salas que actualmente están abiertas en la aplicación de Club Penguin así que abajo en la descripción está el link para que ustedes puedan descargar esta aplicación y sin antes vamos a recoger nuestros artículos que aquí nos están esperando vamos a llevarlos todos así que pues vamos a recoger todos y ya esto es lo que tenemos actualmente así que pues sí espero que te haya gustado este video ya saben dale a suscríbete y compártelo con tus amigos para que sepan más de este canal recuerda que si quieres más videos en la aplicación de Club Penguin me lo puedes dejar en un comentario o en una manita arriba así que pues sí y nos vemos en otro video bye bye Gracias por ver el video.